Es importante. Juan, bueno, ¿qué otra cosa? ¿Cómo andan las grabaciones? Porque usted es un hombre que muy a menudo está grabando. ¿Cómo cuántos discos lleva ya Juan Saisa? Yo solo llevo, y mira que empecé a grabar yo, cuando hice en 72 Cruz de Olvíd. Entonces llevo 21 discos de la reduración. Hay que decirle al público que antes grababa, pero con David en paz y descanse, cuando eran los hermanos Saisa. Hicimos 56 discos de la reduración, los dos. O sea que 70 y tantos discos ya, ¿cuántos años? Y David hizo 38. Que era el falsete de oro de Aramena. Exactamente. Así ya, ¿cuántos años que murió David? Seis años y medio. Seis años y medio. Qué bonita, yo trabajé mucho con David allá en programas de televisión que teníamos cuando yo dirigía cámaras y producía programas. Él trabajó mucho conmigo, yo trabajé mucho con él. Qué lástima. Pero sigue Juan Saisa dándole éxitos a la música mexicana y eso es muy importante. Me siento muy contento, Juan, porque estamos en las primeras semanas de eco al aire, que haya sido tan gentil en acompañarnos esta mañana y el martes 13. Bueno, el 3 a 10 me gusta mucho, es un número que me gusta mucho. Lo siento muy especial, muy cabalístico. ¿Como qué? ¿A la buena o a la mala? No, a la buena, a la buena. No, porque yo mirá de las de acá. Al que no le guste el martes 13, el gramo te crece. Ahí está. Juan, gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario, Juanito. ¿Qué nos va a cantar ahora qué? Vamos a cantar un son que no tiene mucho de haberse hecho, que llama Soy del Pueblo. Bueno, pues con el mariachi 2000, ¿correcto? Con la brita y con Juan Saisa. El señor Juan Saisa de Neco. Gracias, Tocayo. Del pueblo nací, del pueblo, y a cantar le vengo al pueblo. A cantar le vengo al pueblo. Le vengo a dar mis canciones, otra cosa yo no puedo, porque yo nací del pueblo. Y a cantar le vengo al pueblo. Ay, la, 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 de muy pobre conecido sé que de la nada vengo. Se que de la nada vengo. Por siempre yo lo he sabido y desde niño lo recuerdo, que del polvo yo he venido. Y sé bien que al polvo vuelvo. La vida, la vida mía, se vuelve vida con el amor. Ay, mi Dios que sí, ay, mi Dios que no. La gente, la gente mía, la llevo dentro del corazón. Rodando voy por la vida, por la vida voy rodando, por la vida voy rodando. Qué padre la suerte mía, cuánto, cuánto a mí me ha dado. Soy del pueblo y por mi orgullo, si me caigo me levanto. Ay, la, 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 la. Las penas que yo he sentido, ocasón que lleva el viento. Ocasón que lleva el viento. Amores los he tenido, unos malos, otros buenos. He querido y me han querido y el amor lo llevo adentro. Ay, la, 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 la. Ay, mi Dios que sí, ay, mi Dios que no. La gente, la gente, la gente mía, la llevo dentro del corazón. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Gracias, gracias a Juan Sáizar, al mariachi de Gilberto Pérez que nos han acompañado en este primer bloque que tenemos a nuestro cargo aquí en ECO. Gracias a Laurita y a Juan Sáizar, hijos de Juan, que acompañaron a sus...